Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BDVA. Toc. El Toc, el Trastorno Obsesivo-Compulsivo, es un trastorno frecuente. Afecta a una de cada 50 personas. Tanto en niños y adolescentes como en adultos, dos o tres personas de cada 100 padecerían este trastorno. Puede aparecer en menores, incluso en muy pequeños. Luis Salázaro es psiquiatra infantil. El Trastorno Obsesivo-Compulsivo es una patología que, como su propio nombre indica, se compone de dos tipos de síntomas. Las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones serían pensamientos, impulsos o imágenes que nos vienen a la cabeza de una forma totalmente intrusiva. O sea, no queremos que nos vengan, pero aparecen. Que además son irracionales, son absurdas y que nos proporcionan un elevado malestar. Y las compulsiones serían conductas o actos mentales que tenemos que realizar muchas veces para intentar mitigar o para intentar anular esas obsesiones que estamos presentando. Las obsesiones y compulsiones pueden ser de diferentes tipos. Entre las obsesiones pueden destacar las obsesiones de limpieza, es decir, sentirse sucio, tener que lavarse varias veces. Entonces, lavarse varias veces sería la compulsión ante la obsesión de limpieza. También hay otras compulsiones de contagio, de repetición de números, de repetición de frases o hacer las actividades de la vida cotidiana de forma repetida. Podemos tener obsesiones o compulsiones, pero no TOC. Es importante distinguirlo. En las personas que tienen ese trastorno, esas obsesiones les ocupan mucho tiempo, les causan dificultades. Para diagnosticar el trastorno obsesivo compulsivo, estas obsesiones y estas compulsiones tienen que crear una elevada ansiedad y además una disfunción notable. Es decir, nos han de hacer perder mucho tiempo a lo largo del día. Y siempre tiene que diagnosticarlo un profesional de la salud mental. El TOC podemos decir que es una patología neurobiológica en la que intervienen dos tipos de factores, los factores genéticos y los factores ambientales. Los estudios que nos aportan esta información serían los estudios familiares que nos dicen que los padres, fundamentalmente de niños, es decir, cuando el TOC empieza en edades más tempranas, es más frecuente que tengan también un trastorno obsesivo compulsivo que no la población general. Además de estos factores, tenemos también los factores ambientales, todos los factores más relacionados con la perinatalidad y factores de estresores vitales que pueden originar el inicio de la sintomatología. Para tratar el TOC hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento es farmacológico y psicoterapéutico. Ante un trastorno leve moderado, empezaríamos con un tratamiento psicológico. La orientación psicológica es la que denominamos cognitivo-conductual, que consistiría en exponer al paciente ante su obsesión y compulsión e intentar que bajara la ansiedad sin poder realizar esa compulsión. El objetivo es enseñar a esa persona a afrontar el malestar y la ansiedad que le provocan esas obsesiones y aprender a dejar de hacer las compulsiones. En casos más graves, muchas veces hemos de empezar con un tratamiento farmacológico, que sea el que inicialmente disminuya la ansiedad que tienen los pacientes, para posteriormente poder hacer el tratamiento psicológico. En todo este proceso, la familia puede tener un papel clave, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, sobre todo entre menores y adolescentes. Muchas veces, con estos síntomas que presentan los pacientes con TOC, hacen que la familia se incorporen a los síntomas y forman parte también del trastorno. Es decir, si un niño le dice a su madre, si he dicho esto bien, la madre tiende a contestar, sí, lo has dicho bien. El problema es cuando no se pregunta una vez, sino que se pregunta cinco, diez o veinte veces. La familia tiene que colaborar en el tratamiento, porque algo que les diremos es que no pueden contestar veinte veces a esa pregunta para disminuir la ansiedad del paciente con TOC. Y con el tratamiento adecuado, hay muchos pacientes con TOC que mejoran. El TOC siempre se ha considerado como una patología crónica y a veces altamente incapacitante. Pero como todas las patologías, puede ir de leve a muy grave. Es decir, sí que hay pacientes con TOC, con una patología muy grave y que la mantienen a lo largo de toda la vida, pero hay también un elevado porcentaje de pacientes con TOCs más episodicos que aparecen, que realizan tratamiento, que disminuyen o desaparecen y que a lo mejor en otra situación vital, con elevado estrés en ese momento de su vida, puede volver a aparecer. Pero si aprenden el tratamiento y aprenden cómo controlar los síntomas, la evolución del trastorno puede no ser lo mala que de entrada se tiende a pensar. Si queréis leer más sobre el TOC o sobre otros problemas de salud o enfermedades, podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BBVA. Fundación BBVA. Fundación BBVA. Gracias por ver el video.